Salió, ¿no? La noche triste, vamos allá Campaña... Sí, tranquilita Ey, utilizando las noches, tío, que tienen al juego Moctezuma, sal y cálmalos en este mismo momento, dice Cortés Nunca nos someteremos a un rey que lame las botas de los invasores Abajo con Moctezuma, Moctezuma ha sido derrotado, nos ha dado tremendo tributo Maldición, los Atecas nos han rodeado desde todos lados Debemos escapar de la ciudad y volver con nuestros aliados en Tlaxcala Sí, voy Presto Mande Degrada Sí Mande Presto Vale, no podemos escapar con estos hombres, pero tampoco podemos escondernos aquí como cobardes Debemos salir con sigilo, quemar los edificios que necesitemos y tomar lo que encontremos Se supone que los mesicas destruyeron sus puentes que comunicaban con tierra firme Para ello, crea puentes artificiales para escapar En verdad ¿Cómo fue esto de la noche triste, Ulises? Tú que sabes más Entiendo que fue un... Después de que el pueblo derribara a Moctezuma por su postura En cuanto a lo de Cortés, pues... Una revuelta, ¿no? Popular al final Se lloró mucho esa noche Tampoco me perdí toda la batalla La anterior la tuvimos ya Óscar, ahora estamos con la siguiente La noche triste Estamos en Tenochtitlan Cortés primero va a la costa para atacar las fuerzas del gobernador de Cuba Entiendo La noche triste es el nombre de la derrota sufrida por los soldados españoles de Rancorte Y sus aliados indígenas transgaltecas A mano del ejército mexicano La noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520 Último día del mes Tequiluitontli Lo siento un montón En las afueras de Tenochtitlan No hay Ciudad de México Ya lo lamento, gente Que los... La pronunciación no es lo mío Bueno, vámonos de aquí Aunque estamos sacando un montón de recursos En verdad puedo sacar más tropas Al derribar edificios de esta gente Sacamos recursos Deja a Pedro de Alvarado A cargo de la ciudad de Tenochtitlan Pedro aprovecha un ritual Messi Que provoca una matanza en el templo principal También, tío Siempre pienso lo mismo Se mandó a gente Que igual No era la más indicada Hacer un trabajo Muy, muy complicado Yo creo que Para cualquiera que hubiera ido ¿No? Que era Encontrarse con una civilización Radicalmente diferente a la tuya E intentar No salir a palos ¿Sabes? Es... Es que Se mandó además a Peña Cortés era el más letrado Probablemente de su expedición Pero se mandó a gente Que con todo el respeto No era quizás La más brillante De la España de la época Y evidentemente Que la cagaron En muchos sentidos Pero es que Yo creo que nadie Podría tampoco haberlo hecho bien Tío Muy complicado Yo lo hubiese hecho mejor Por fuera de México También nos dan bolia Tratando de pronunciar eso Cortés regresa a la ciudad Con un pueblo mexica Furioso por lo sucedido Es cuando Moctezuma Trata de calmar a su pueblo Pero los mexican Lo avisan de traidor Y le lanzan piedras Hasta que fallece Le hacen la de la vida De Brian, tío Es que da recursos Destruir Tenochtitlan Me acabo de ver reflejado Con mi país De hace 400 años Es que da recursos Cortés emprende un plan Para escapar de la ciudad Por la noche De que los mexicas No atacan por las noches Por eso lo de la noche triste Están despertando Tus genes españoles Bueno, hombre Despertando Me habéis arrancado La nacionalidad El otro día Yo le decía A la doña Hablando de De nacionalidades Y de estas cosas Yo le decía Que en España Siempre como que Parece que tenemos Poco O que hay mucha gente Que tiene como poco Sentido patriótico Y no creo que la gente Tenga poco sentido patriótico En España Yo lo que creo Es que España De alguna manera Preocupa tanto A los españoles Que La pensamos mucho Tío Sabes Yo no creo que haya Una falta de patriotismo Sino Que no es un patriotismo No defendemos ciegamente Al país Me da la sensación Muchos O sea Hay muchos Que no defendemos Ciegamente al país Sino que la pensamos mucho Sabes lo que te digo En plan Pues mira No nos ponemos de acuerdo En lo que es El país De alguna manera Y Y lo que es ser O sea El canon De ser español Sabes Vengo de Cayo Hombre momler Muchas gracias Por el follow Bienvenido Bienvenido Hola bebé Bienvenido al canal En este canal Hacemos ASMR Y Piscinitas Gracias por los beats Jota Bienvenido Aquí hacemos ASMR Y piscinitas Y Hot Tap Hot Tap se llama ¿No? Próxima colaboración Con el Cayo El Cayo y yo Haciendo Hot Tap Nadie quiere ver eso Nadie quiere ver eso Fotopatas Viene con café Todavía no le fundan El canal se Demasiado está durando ¿En qué día Stream viendo las quintillizas? ¿Qué son las quintillizas? Gente no entiendo No comprendo No sé lo que es Lo que sí que me está Pareciendo sencilla La campaña Al menos de momento El momento de pasar Por la calzada de Takuba Un niño en canoa Descubre a los españoles Escapando y avisa Al resto de la ciudad Puto niño No No, no, no No, no El otro día En la wiki De Age of Empires 3 Descubrí cuál es el nombre Original del explotado español Álvar Núñez Álvar Núñez Cabeza de Vaca El cual no conozco mucho Álvar Núñez Cabeza de Vaca Pues no lo sé Puede ser un nombre Generado aleatoriamente Son O sea Todos esos son nombres Y apellidos muy comunes A España del siglo XVI Álvar es un nombre Que ya no se pone mucho Aquí en España En general El año que hice yo Las prácticas Tuve yo un niño En clase Un niño Un adolescente Que se llamaba Álvar Pero No hay mucho Últimamente Yo solo con la mirada Lo he dicho Y J J en corto ¡Diós! ¡Seto no! ¡Seto no! ¡No! Ese himno es posterior A esta época Anyway ¡Ay madre! ¡No! ¡Seto quieto! ¡Ay madre! Llegan miles de canoas Y derrotan a los mexicas Una vez Terminaron ahogados Con la décima parte Del oro de Carlos I Otros fueron conducidos Al templo mayor Donde fueron sacrificados Con el fin de causar miedo A los españoles Al mismo cortés Wow Entiendo lo que sucedió después Claro O sea Entiendo luego La reacción española O sea Entiendo la reacción Mexica Azteca Pero 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 entiendo La posterior también Que es como Uff No sé si recuerdas Cierto general Del H3 Que solo era general Hasta que abrí su info Y ya decía Quien era Si era Tiene pinta Que va por ahí Ah si El El general Era Andrew Jackson Que fue presidente De los Estados Unidos Fue tremendo racista Albar No ¿No os parece Tío Que en plan Se habla poco De personajes Son personajes Muy molones Tío Hay peña por ahí Como muy molona Tío Con vidas Tío Salvajes Me recuerda A Rui González De Clavijo Tío También Un Embajador español A A Tamerlán Tío Cortés era un Hidalgo Carlos I En recompensa Le otorgó el título De Marquez Hidalgo Sabían Muchos Muchos En España Muchos Pero cuando digo Muchos Es Muchos Como el Quijote Hidalgo Caballero Como me pican las manos De ver ese oro Y esa piedra ahí No Rompieron los puentes Y ahora Como salimos de aquí Si Muy aldeanos Para picar Hay que mantener Como objetivo Secundario Mantener el castillo Igual conviene Convertir Los puertos ¿No? Igual conviene Convertir Un puerto Tío ¿No? Centros urbanos No se pueden capturar Por el oro Madre mía J ahora mismo es Un momento Espera 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 Un momento Un momento Es que estoy buscando Una imagen de archivo De J Y yo Ahora mismo J Y yo Ahora mismo Ayer me regalaron Una subinimekos Es que Increíble Hubo Oye Banearon a General Khan Tío Desbanean a General Khan J J está sufriendo Por ese oro Mira Ah Hostia Se destruyen Los puertos Con la fe De Cristo Rey La fe De Cristo Rey Destruye Los puertos Aztecas Gente Los puertos Los puertos Los puertos Los puertos Punto para Jesucristo 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 Que no sea un port del 1 Gente, yo Yo, sinceramente, nuevas entregas De Age of Empires, lo veo negro Lo veo muy negro eso Nuevas entregas De Age of Empires, tío Y más teniendo en cuenta cómo están trabajando Age of Empires 4, que es una cosa súper rara, tío Tampoco se habla de que gracias a los precolombinos Tenemos palomitas Palomitas, cotufas Roscas Aquí en Canarias a las palomitas las llaman roscas Alonso III Quedó III, Alonso La puta 33 Como eso existe, mi hermano No puedo más No puedo más Solo pido un Empire Earth nuevo Remaster esos gráficos Estaría muy divertido Oye, alguna vez me molaría traerlo, el Empire Earth Lo jugué de niño y no lo he vuelto a jugar desde entonces Así que sería un poco un reencuentro ¡Eh! ¡Mi castillo! Los aztecas han destruido nuestras fortalezas Cagamos Bueno, ya estamos llegando a Tlaxcala O sea que Se resiste porque los putos Red Bull parece que en vez de gasolina tienen la bebida Bueno, porque están en otra liga, tío Yo los Red Bulls tengo que estar en otra ¿Sabes? ¿Cómo le llaman a las palomitas, gente? En vuestros países En España tienen varios nombres De donde yo soy son palomitas Palomitas o... Sí, palomitas, sí Crispetas en Colombia Canchita en Perú Cabritas o palomitas en Chile Al Pururu, ¿te refieres? El... La... El maíz, ¿qué hace? El maíz Cuando hace Magni Pipocas en Bolivia Pipocas hay gente en España que también les dice pipocas Y cotufas Mi padre les dice cotufas En Cataluña son crispetes ¿Sí? Pururu o pochoclo Dependiendo de qué parte de Argentina estés Los italianos me decepcionaron Popcorn Así bien simplón Tienen muchos Los italianos, no sé si te hablas fijado Cosmolejo Que tienen muchísimos anglicismos Tienen muchísimos anglicismos Lo cual a mí me parece... Una porca merda ¿Quién tiene mucho anglicismo? Los italianos Los italianos Utilizan muchísimos anglicismos Una barbaridad Aquí en España tenemos anglicismos Pero nada que ver Los japoneses igual Los japoneses es igual Los japoneses es igual, sí Los japoneses es igual, tío Sí, es verdad Utilizan muchos Mi argentino favorito es el que tiene apellido italiano Y por eso se la tira de tan ofurioso Un poco más si se creen Más italianos que los italianos Cirqueros Menudo Menudos 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 beefs De Argentina, tío México igual tiene varios anglicismos Bueno, pero vosotros estáis pegados A los Estados Unidos Tiene cierto sentido Que México tenga Anglicismos Pero Italia Los tienen para hacerse el guay Porque sí, tío Porque es la moda Lo tienen porque Porque sí, tío Porque es la moda Si no me sé una palabra La lanzo en inglés y cuela, claro Yo veo que todo el mundo Utilizar anglicismos Sí, sí Aquí en España Pero me refiero que a nivel generalista ¿No? En Italia se utiliza muchísimo, tío Y aquí en España Se utiliza Pero no tanto, tío Gracias a Balin Por el follow Bienvenido, majo Macho, esta tarde la charla Con Cayo y compañía Me dejó Me dejó Deseando ese Ese Baldus Gate 3, tío ¿Sí o no? Me dejó deseando Ese Baldus Gate 3, macho Me quedé herido, tío Me dejaron herido Esa banda, tío Habrá que jugarlo Bueno, que se lo vamos a jugar Además, el día de salida Creo que no estoy, tío ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Sale agosto de 2023 Pero no hay fecha, ¿no? Tío, es que yo a final de mes Me voy a Escocia Los ejércitos de Hernán Cortés ¿Estáis bien? Tenéis pinta terrible ¿Por qué no descansáis en mi castillo Y hablamos? Hombre, extraed a estos heridos Algo de comida y bebida Para que puedan Curar sus heridas ¿Dicen falta o faul? ¿Córner o tiro de esquina? Falta En España es falta Y... Se dice de las dos maneras Córner Es habitual Pero también muchas veces se dice Tiro de esquina O lanzamiento de esquina Córner, habitualmente Saca de esquina Basta, basta, basta Uf Conquista momento Joder Saca de esquina Saca de esquina Saca de esquina Saca de esquina